La Secretaría del Ayuntamiento de Morelia, encabezada por Jesús Ábalos Plata, informó sobre las actividades que se han realizado, la Dirección de Inspección y Vigilancia del 1 de septiembre al 4 de octubre de esta anualidad, días en los que se realizaron 330 recorridos para supervisar los establecimientos ubicados en los cuatro sectores de la ciudad. Jesús Ábalos Plata detalló que se han dejado 230 avisos y se han atendido según de tres reportes en los tres turnos operativos matutino, vespertino y nocturno, asimismo detalló que con estas acciones, lo que se pretende es que cada uno de los giros comerciales cumplan con los reglamentos para el funcionamiento de establecimientos mercantiles, industriales y de servicio. El encargado de la política interna del municipio refirió que se han levantado 193 actas de infracción y se han registrado 14 clausuras por diferentes motivos. De igual forma, en las fechas antes mencionadas se han realizado 226 verificaciones para que los establecimientos puedan obtener una licencia municipal de funcionamiento.